Ya empezó la fiesta Bueno, mira Es un gran día en el barrio y todo el mundo sabe lo que está pasando La farmacoa está encendida y la gente está gozando Caja de cerveza y ron, música para bailar En el barrio la fiesta va a empezar Sí, va a empezar la fiesta, chancho